Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto De ser llanto Hoy vas a conseguir el tanto de ti Hoy lo has logrado